En los pueblos mexicanos se canta un nuevo corrido Y es que no es para menos porque al matar a su amigo Juanito López decía Te juro que me ha dolido Todos eran como hermanos y siempre así lo decía Pero quien iba a pensarlo que los días cambiarían Todo por un amor que los dos se compartían En una fiesta bonita unas cervezas tomaban Al paso de algunas horas las cosas se calentaban Porque Julián insistía, quería besar a Yolanda Música Mira Julián te lo digo y esto va muy en serio Porque aunque tú no lo creas Te lo juro por el cielo Voy a quitarte la vida Y le faltas al respeto Música Oye Juanito ganaste Sé que te van a casar Música Pero antes de que lo hagan Yo me la voy a llevar No debes de preocuparte Te la pienso regresar Música Se miraron frente a frente Como queriendo pelear Música Los dos sacaron sus armas Nadie lo pudo evitar Lo siento así son las cosas Si tú no quieres lavar Música Con tres balas en el pecho Juanito burló la muerte Música A Julián le pegó una Pero el si no tuvo suerte Porque el tiro que le dieron A él le pegó en la frente Música 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 Música